Previo a esto tenemos arcilla en agua remojada, con no mucha agua, sino un tanto como para que se hidrate. No usamos trompito para mezcla con barro, porque nos esta formando muchas pelotas. En cambio, si usamos la mezcladora de pintura, porque es mucho más eficiente para diluir la arcilla con el agua. Música Música Estamos preparando una mezcla, un grueso, para completar una pared con un mural de botellas. Entonces estamos mezclando pasto de arcilla, una arcilla que esta entre mojada, semi sólida, que va a aglutinar bien. Y bastante pasta. Hasta todavía le falta pasta. Así como está, está líquido. Música Esto es lo que estamos buscando. Música 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 ¡Gracias!